Sí, realmente estamos contentos. Estamos acá en el patio del Cine Ideal Cooperativa, acá en Alma Fuerte. Ahora el 8 de noviembre tenemos la posibilidad de hacer Peñalma, el formato nuevo de Peñalma, manteniendo la tradición ya que manteníamos. Y bueno, estamos contentos, traccionamos con las instituciones para que puedan ofrecer el bufet. Así que están todas las condiciones dadas para que sean las fiestas hermosas. Bueno, hableme de la grilla, Miguelito. ¿Qué es lo que van a tener o proponer para esta edición? Mauri, bueno, para esta edición de Peñalma, acá en el patio del Cine Cooperativo, tenemos la posibilidad de contar con Roberto Carabajal, los Duarte, que ya, bueno, venimos trabajando sabido con ellos, que hacen un lindo show, y Franco Chanones, que viene de Bertadalán, y Gaby Maldonado, acá de Alma Fuerte. Bien, con los zapateos. Con los zapateos. ¿A qué hora va a comenzar? ¿Por dónde es el ingreso? ¿Valor de entrada? No, la entrada es un alimento no perecedero, que después será donado a los merenderos y los comedores de la localidad. El ingreso es por el patio, el portón del patio al cine. Tienen que traer la reposera, no se va a permitir el ingreso con conservadora, bebida y alimento, para que la gente pueda también, justamente esto es colaborativo con las instituciones, para que ellos también puedan recaudar para sus cosas, ¿no? Entonces, lo traicionamos de esa forma, para que sea realmente una fiesta para la familia, y que nos sirva a todos. Bien. ¿A qué hora está previsto el inicio del primer, del primer espectáculo, o los primeros artistas? A las 21.30, largamos con el primer show. Ya vamos a ver, estamos acomodando la grilla. Los últimos shows son los chicos de los Duarte, y bueno, si era Roberto Carabajal, ¿no? Queremos agradecer a la cooperativa, que siempre nos acompaña, nos auspicia, en esta clase de evento, y realmente estamos muy contentos. Yo creo que la noche va a estar muy linda, se va a prestar para la diversión, va a ser un evento familiar, aparte social y colaborativo, ¿no? Esa es la idea. Claro que sí. Y van a estar en la previa o en la víspera del Día de la Tradición. Así que, a puro folclore y chacarera. Así es, sí, sí, aprovechando justamente la previa esa, no pudimos traccionar para que sea un día siguiente, porque ellos tienen nuestro compromiso en Córdoba, tienen una peña ellos ya cerrada, así que, bueno, nos dieron la posibilidad de un día antes. Así que, por eso, por eso estamos muy contentos también. Siempre nos acompañan los chicos de los Duarte, también, ellos, ya es la tercera o cuarta vez, ¿no?, que vienen a acompañarlos. En el anterior vinieron con Gárnica y ahora vienen con Roberto Calabaja. Y te adelanto algo, te adelanto algo, el 22, 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Bien, los chicos de los Duarte con Paquito Caño. Paquito Caño. Ah. En Villa del Dique, lo único que hice es en Villa del Dique. Muy bien, hecha la invitación entonces. Chicos, adelante, felicitaciones una vez más y esta propuesta para aprovechar toda la familia con ingreso libre, solamente un alimento no perecedero para colaborar. El próximo viernes, entonces, a partir de las 21.30. Este viernes, 8 de noviembre, 21.30 ahora, en el patio del cine Ideal Cooperatio. Miren lo que es esto. Gracias. 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 Gracias.